y bienvenidos a oxygen not included muy bien gente empezamos capítulo número 36 37 la verdad que no lo recuerdo ciclo 778 de la serie de arbórea vamos a empezar con un capítulo que lo vamos a basar en un sistema de enfriamiento super mega potente así que prepárense porque esta construcción es una construcción muy avanzada y bastante complicada de hacer necesita muchísima energía por lo cual nosotros aquí tenemos un montón de energía un montón de agua y algo que lo que vamos o sea el rédito el final de lo que vamos a tener aquí es agua fría para poder tener en la base bien para todas esas construcciones que tienen muchísima agua caliente o para todos esos problemas que seguramente la gente tiene con el agua caliente o con el aumento de temperaturas otra de las cosas que estoy intentando construir por acá son sistemas de automatización porque estoy viendo que este desalineador se me está rompiendo porque porque no llega a tener contacto con agua y al no tener contacto con agua no sé digamos no se enfría esa temperatura por ahora está tiene una temperatura de 185 grados y se va a seguir rompiendo constantemente que ahora mismo lo voy a terminar eliminando yo a man por mano propia porque el agua salada que está aquí no llega hasta ese punto y bueno justamente no tenemos suficiente temperatura ni nada para que pueda sobrevivir los sistemas aquí de hidro sensor simplemente van a ser sistemas que van a detectar si hay agua aquí en este bloque y si hay agua bueno entonces funciona y si no hay agua no en este caso le voy a colocar por arriba de 250 copy settings para ambos bien y de esta manera entonces van a funcionar siempre y cuando tengan esa cantidad de agua en el lugar ahora si lo vuelvo a reconstruir y listo bien vamos a empezar entonces con la construcción porque no quiero que el capítulo me quede súper mega largo mientras estamos haciendo esto también el volpo va a crecer y esperemos que llegue a tener un buen pero un muy buen crecimiento para empezar tenemos que destruir toda esta zona así que tanto como esto como todo lo demás vamos a empezar a eliminar lo primero que todo vamos a eliminar esta zona de aquí vamos a pedir a los duplicantes que vengan a construir un muro en esta parte y vamos a ir intentando meternos poco a poco por todo este lugar ya saben que tienen que ser tres bloques en este caso sería cuatro bloques para arriba así que podemos construir tranquilamente escaleras en este punto vamos a romper todo esto todo esto y todo esto esto ya es cuestión de tiempo que los duplicantes vengan a acabar lo suyo bien ponemos prioridades 9 por aquí yo creo que no va a ser un problema muy serio ni muy difícil para que lo puedan hacer he cambiado algunas prioridades con bueno en realidad he cambiado ya casi todas las prioridades y todas las esquinas los duplicantes como se debe todavía quedan algunos que son los últimos duplicantes que vinieron darles un par de esquinas que tienen que aprenderlos más que nada bien por acá vamos a dejar entonces prioridad 6 para lo que es la excavación porque estoy viendo que están excavando pero no están construyendo así que me gustaría que primero construyan bueno esta parte la limpiamos simplemente para tenerlo bien porque después vamos a tener que hacer construcciones por esta parte también falta que me encontré en este bloque esto lo vamos a eliminar ok esta puerta creo que también la podemos romper ya de una vez por todas y vamos a entrar entonces por este lugar de aquí vemos si no tenemos cables y no tenemos absolutamente nada primero que todo vamos a romper toda esta parte que hay que abrir directamente hay que romper uno de estos bloques también que no sé cuál pero ya vamos a ver cuál es el bloque que nos corresponde eliminar vamos a romper también este bloque de aquí vamos a intentar ir cerrando esta zona en todo lo posible estamos perfecto para que el hidrógeno que tenemos aquí no se nos dispersa y se nos acomode más por este lugar y ahí estamos bien le enviamos esta agua también rompemos esta parte y ya aquí podemos entrar a romper todos los bloques que quedan porque no habría ningún problema bien ya tenemos eliminado primero lo lo principal que es esta zona como segundo vamos a venir por aquí que vamos a que es donde vamos a construir lo que va a ser todo el sistema de generadores de turbina que van a ir en la parte superior que tenemos aquí bien vamos a pedir a los duplicantes que lo vengan a construir lo antes posible en este caso vamos a colocar prioridades nueve para todo esto y no creo que lo construyan porque ya rompieron los bloques inferiores así que ya fue así que lo vamos a dejar más o menos por esa tanda aquí tenemos una zona de líquidos que esto simplemente lo vamos a unir por esta parte esto venir por aquí y va a bajar ahí va a descender hasta esta zona aquí tenemos en absalita aquí no haber transferencia de temperatura de un lugar a otro pero igualmente hay que romper uno de los bloques porque lo necesitamos bien aquí vamos a construir lo que va a ser un líquido que esto ya más o menos lo estuve viendo para más o menos control lo más rápido posible y tener la construcción más que nada medirlo de que todo esto funcione como quiero bien una de las cosas que nos va a frenar en toda esta construcción va a ser el tema de no tener lo que viene siendo acero por lo tanto vamos a tener que ir a buscar lo que sea como sea aquí vamos a pegar los duplicantes que vengan a romper por esta parte por ejemplo que rompan aquí aquí y aquí subirían por esta parte bajarían por acá rompemos estos dos bloques estos dos bloques y creo que estamos no después los duplicantes pueden romper todo el fósil que tenemos en esta parte y bueno producir un poquito de cal de lime para poder hacer acero en cualquier momento igualmente también vamos a revisar en otros lugares por ejemplo aquí también tenemos un poco para ir a buscar lo que viene siendo un poquito de acero así que vamos a pedir a los duplicantes que se metan por este lugar vamos a construir una escalera en este punto bien entonces conseguimos aquí un poquito de fósil rompemos toda esta parte rompemos todo esto y rompemos todo esto colocamos aquí un par de bloquecitos en esta parte inferior por aquí por aquí y por aquí bueno yo creo que es con esto los duplic pueden subir y moverse sin ningún problema entre ellos solos esto es para conseguir acero porque porque ahora mismo tenemos una cantidad de acero de 1948 necesitamos 2400 como mínimo como mínimo necesito 2400 bien vamos a seguir rompiendo entonces por aquí que va a ser la parte inferior y por aquí abajo en la parte definitiva de la zona inferior en esta parte bien vamos a ver cuatro bloques no tres bloques para arriba vamos a dejar bueno así cuatro bloques también estaría bien porque pueden subir por el lado superior para hacer todas estas cosas vamos a pedirle que vengan a romper un par de cositas por esta parte para que puedan bajar sin problemas prioridad 9 para todo esto y listo este sistema de enfriamiento se va a basar en dos termocotuner podríamos construir más pero tampoco tenemos mucho espacio y la verdad que quiero intentar disminuir la mayor cantidad de espacio posible para toda la zona que necesitemos vamos a romper por acá prioridad 9 por toda esta zona además aquí abajo una vez que rompamos todo que creo que sería lo principal esto lo voy a colocar como prioridad 8 mejor una vez que rompamos todo va a quedar en toda esta parte perfectamente limpia qué es lo que más quiero que pase lo vamos a colocar con prioridad 9 ahí estamos y ahora lo volvemos a reconstruir perfecto bien hasta acá sería más o menos la primera parte vamos a ver el vol pum que tenemos aquí que está durmiendo ahora mismo tiene cuatro años así que nada va a crecer y se va a transformar en un adulto aquí gasté mucho mucho iron iron por acá iron por acá hay que tener cuidado porque esto queda el culo que se va a terminar aumentando las temperaturas igualmente a ver si no tenemos acero no importa porque lo podría llegar a construir también de termio tenemos 12 toneladas de termio gente nunca creí que iba a tener 12 toneladas de termio en este juego sinceramente no se me ocurrió en ningún momento que esto llegaría a pasar pero vamos a hacerlo de termio si es que no tenemos suficiente acero mejor lo hacemos de termio en este caso aquí esto lo vamos a construir de oro y vamos a construir las automatizaciones con bloques de oro bien mientras los duplicantes terminan de construir todas estas cosas que al fin y al cabo van a demorar su tiempo y esperemos que no pasa absolutamente nada vamos a ir construyendo lo que va a ser el pasaje de los líquidos bien simplemente tenemos que el pasaje de los líquidos va a venir por este punto de aquí esto va a ingresar en este lugar y acá vamos a tener el sistema de filtrado que va a ser hecho hacia la parte de abajo por lo general ustedes vieron que yo siempre lo hago para para el lado de arriba pero esta vez va a ir para el lado de abajo el sistema de sensor de temperatura va lo voy a colocar en este punto y un chuto va a ir colocado en esta parte mirando para abajo también bien de esta manera la cantidad de líquidos que vamos a poder vamos a sacar van a ser para el lado de abajo justamente para que tengamos toda esta construcción por eso lo contrario para abajo y no para arriba porque si no me quedan bloqueados muchas cosas y realmente no se puede de acá vendría el siguiente sistema que vendría por aquí esto simplemente va detectado en este punto con esto y acá continuamos nuevamente otro sistema de sensor de temperaturas todo esto lo construimos o toda esta automatización tiene que estar sí o sí construida debido a que posiblemente pueda haber una pequeña falla en el sistema y eso haga que todo el sistema empiece a romperse bien y eso sí sería un problema horriblemente grave esto lo bajamos por acá volvemos a hacer otro sistemita medianamente igual esto subiría por acá se conecta aquí y acá nuevamente baja donde vamos a estos shutoff se van a encargar de mantener o de traer el agua fría bien porque aquí va a haber un sistema de luz constante donde vamos a tener muchísimo pero muchísima agua con en circulación que se va a ir enfriando constantemente por acá tendremos la descarga de los líquidos para este lugar y bueno aquí simplemente viene hasta este punto por acá construiremos un puente para el lado de abajo y a partir de este puente para venir por este lugar y se va a unir nuevamente a esta zona y entonces va a ser el sistema rotativo constantemente una y otra y otra vez por aquí vamos a construir los puentes que van a ser donde va a salir esa agua totalmente fría bien y una vez que tengamos más o menos todo esto construido por aquí abajo podemos ir cerrando con otros bloques insula y para evitar cualquier problema de temperatura o zafa de temperatura en la zona simplemente me queda por conectar las las automatizaciones en cada uno y después vamos a setear todo este tipo de cosas bien por otra parte ya que tenemos toda la parte inferior construida podemos construir aquí el entier para tirar el agua salada y después el agua normal o el brine después del agua salada bien dependiendo que tenemos y que utilizamos por acá estoy viendo que están descendiendo un poco la cantidad de agua salada esto va a entrar en actividad recién en 17 siglos así que no sé qué tanto vamos a tener en activo toda esta zona pero vamos a hacer ahora la siguiente parte que es la carga de los líquidos como dije por aquí vamos a necesitar vamos a tener que construir si o si un sistema que pueda mandar líquidos de un lugar a otro por lo tanto el sistema elegido va a ser este punto de aquí vamos a romper este bloque y vamos a construir esto por esta por este lado bien simplemente aquí vamos a conectar lo que van a ser dos shutoff uno va a ir en este punto con oro y otro va a ir en este punto con oro también vamos a ver qué pasa el scalding bueno el scalding viene por esta parte no sé es que está es que justo justo tocaron el agua caliente que está en esta parte y eso hace que los duplicantes se quemen vamos mercurio rajada y claro es esta pequeña cantidad de agua calde agua caliente hace que los duplicantes se quemen y bueno es lo que pasa no me va a doler vamos a intentar limpiarla eso hace que los duplis se quemen y listo bueno yo creo que no hace falta que lo limpien ya calculo que con eso no van a entrar en scalding tan rápido bien por acá lo único que tenemos es un sistema de shutoff que vamos a utilizar con el agua que trae tanto de aquí como de aquí de esta manera este es el agua que vamos a utilizar para poder enfriar todo el sistema los duplicantes en teoría deberían venir por aquí vemos aquí tenemos una temperatura bastante alta por lo tanto no hace falta que los duplis construyan bloques demasiado tochos por lo tanto simplemente con construir algo normalito estaría en este caso lo voy a construir por el lado de arriba para que los duplicantes no se me mueran ni quieran ir a ni quieran tocar el suelo inferior para acá para para construir cosas bien simplemente quiero que lo construyen desde la parte de arriba de la parte superior sin tocar el agua caliente que tenemos en la parte de abajo y a cada uno le voy a colocar un sistema de automatización para que puedan controlar cualquier cosa obviamente que el ambiente es un ambiente súper caliente y bueno los duplicantes tarde o temprano van a agarrar temperaturas altas mercury que ya es el duplicante que están medio tocado vamos a mandarlo creo que no tengo enfermería no creo que no tengo enfermería gente ostras vamos a tener construir una o una camilla en algún lugar creo que no tengo en ningún lugar así que lo voy a construir por aquí vamos a construir tres camillas con prioridad máxima y el problema que veo aquí es que obviamente vamos a tener problemas de calentamiento los duplicantes se van a se van a herir porque la temperatura es caliente no queda otra no queda otra y no hay otra hay que esperar a que safemos y listo ojo porque a esto todavía le falta energía así que eso me va a dar el tiempo exacto para que podamos colocar los cables y podamos obviamente switchar esto para que no funcione perfecto bien vamos a ver que bueno en realidad mucho problema no tenemos porque tenemos un cable por este lugar así que simplemente lo tenemos que conectar a donde se debe y ya está bien por aquí el tema de la energía aquí es algo que estuve viendo más o menos cuál sería lo ideal que sería lo mejor que podría utilizar y obviamente a dónde podría ir para que no tengamos muchos problemas el tema que los generadores de turbina que tenemos en la parte superior realmente no tienen a dónde mandar esa energía lo mejor creo que sería que lo manden directamente a este punto o a ver sería este punto de aquí que habría que conectarlo por este lugar que tal vez pueda cambiar este cable con este y este con el de arriba para que puedan tener una conexión un poquito más segura con el sistema de energía que voy a necesitar por este lado bien vamos a conectarlo algo tal que así para que todo esto vaya directamente a este cable este cable va a subir al de arriba ahora hay que romper este cable de aquí y este también hay que moverlo para otras partes este cable de aquí va a ir hacia el lado de abajo a ver a ver a ver no 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 vamos a hacer una cosa un poquito más simple este cable de aquí que tenemos va a ser el que le va a dar energía a todo el termocotuner que tenemos en la parte inferior que va a ir conectado medianamente algo tal que así esto lo vamos a romper para que esto ya no tenga ninguna conexión para el lado de arriba y este se va a conectar directamente a lo que es el sistema de energía del segundo cable que va a conectar por acá y va a ir todo para el lado de arriba todo esto se puede romper porque no nos haría absolutamente nada de falta esto ya lo podemos conectar directamente con esto y esto lo podremos que conectar con el lado superior que va a ir en esta parte rompemos aquí y colocamos un puente por esta zona este que este puente que tenemos aquí lo eliminamos y vamos a construirlo directamente conectado con lo que es el cable inferior a ver si no me equivoco si con el cable inferior que sería este de aquí entonces esta manera como que cambiamos un poco las cargas de cada una de las zonas el esta energía va a ir entonces para el tema para el primer termocotuner para que el primer termocotuner tenga siempre ese poder de energético libre bien la segunda parte porque el termocotuner gasta 1200 si no le podemos conectar todo al mismo va a ir construido con el cable que tenemos en esta parte va a venir por acá va a venir por acá y se va a conectar en esta zona un puente por aquí sin problemas y listo aquí tendríamos el otro lugar aquí simplemente lo que tenemos que hacer es romper un poco los cables que tenemos por esta parte y otra cosita vamos a ver si aquí tenemos el funcionamiento como se debe o no se debe bien este está por llegar el cohete del destiny no sé qué calidad tiene tiene un 2% de calidad la verdad que es horrible ese 2% de calidad este creo que tiene incluso menos un 0.7 de calidad pero ahora mismo le vamos a abrir un poco más porque por acá vamos a construir un par de mensajes ahí para que tengamos luz operas o por lo menos para que tenga un poco de luz de entrada por esta zona para este para este sistema bien este lo que lo que estamos haciendo aquí es aumentar un poco la calidad de los space scanner para que las puertas se puedan abrir y cerrar cuando se deben bien porque se están rompiendo mucho estas puertas y mientras más calidad tengamos aquí mejor van a funcionar lo ideal sería construir por acá más puertas dos puertas un cremas para que estos space canner tengan un espacio un poco más libre en el escaneo de la parte superior pero bien ok creo que vamos muy pero muy bien por ahora en la construcción que tenemos en esta parte ya tenemos incluso los líquidos construidos en este lugar donde va a ser mandado directamente como líquidos fríos hacia la parte inferior el único tema que tengo por aquí es esta pequeña gran zona con mucho pero mucho cloro bien vamos a construir por acá un bloquecito me parece que lo mejor va a ser construir dos bloques aquí y dos bloques en la parte inferior por ahora vamos a dejar que termine de construir los duplicantes como bien puedan por acá estoy viendo que las cantidades de tanol también están siendo un poco más más grande de las que deberían bien construir esos dos bloques simplemente aquí tenemos que pedirle a los duplicantes que vengan a romper también esta zona para cada vez vamos a construir otros bloques más un bloque más hay que tener mucho cuidado místenes este aeronore tiene aquí una pequeña fisura que si bien no representa nada podría representar algo en algún momento bien quiero que construyan todos estos bloques porque ahora lo que vamos a hacer va a ser una bajada de líquidos ya si bien tenemos aquí que los líquidos van a salir medianamente fríos hay que construir un sistema de automatización como para que el sistema no siga funcionando o sea no siga entrando agua a medida que nosotros vayamos viendo que tenemos en el lugar más o menos repleto para eso vamos a construir aquí tres reservorios de líquidos estaba pensando dónde podríamos construirlo para que no haya ninguna obstrucción ni tengamos ningún problema o podríamos construir solamente dos también 1 2 3 aunque vamos a construirlo por este lado a los tres reservorios de líquidos creo que lo principal va a ser que directamente conectemos los líquidos a este punto lo vamos a conectar con bloques insula y para evitar traspaso de temperaturas o sea que aquí no sé si en algún momento tenemos una temperatura muy caliente tengamos problemas con eso bien acá simplemente cerraríamos por este lugar y yo creo que aquí también sería cerrado totalmente incluso acá podríamos construir una puerta de pisco gel por si en algún momento en algún futuro queremos entrar a este lugar para no tener problemitas incluso lo voy a construir ahora ya que estamos porque una vez que construye los reservorios de líquidos ya no se van a poder hacer para nada y la automatización va a ir seguida por el segundo bloque o bueno el tercer bloque sí creo que por el tercero acá vamos a tener unas reservas bastante grandes de agua limpia y eso nos va a servir muchísimo ya dije que aquí teníamos una conexión bueno seguramente esto que tenemos aquí lo vamos a terminar pasando para este lugar que se me hace que va a ser lo más lo más inteligente el último reservorio en terminar de llenarse va a ser el reservorio que tenemos en este punto por lo tanto la automatización que ahora ya ha dicho sea de paso miren la cantidad de oro que tenemos 3400 después tengo que ir a revisar el volcán de oro por si se trabó o pasó algo medio raro bien esto va a ir conectado directamente con este punto de aquí y con estos tres ya veremos si hago algo con esto de aquí o no oki doki porque al fin y al cabo el que va a mandar para que el sistema funcione van a hacer esto que tenemos en esta parte calculo que mercury que era la que estaba súper mega lastimada ya está en la enfermería imagino que lo están curando eso espero si acá lo tenemos a mercury dio su vida a mercury porque mercury fuera que se metió por acá a construir toda esta parte y realmente fue la que más le dolió todo todo este tipo de construcción bien vamos a ir entonces por último vamos a medir aquí un sistema de switch que esto no lo tenemos activado que me gustaría tenerlo activado y construido aquí le vamos a pedir a los duplicantes que vengan a dejar un poquito de visco gel para dejarla ya la puerta construida también en abre otro lote prioridad 9 prioridad máxima y acá le vamos a pedir a los duplicantes que vengan a tirar un poquito de brain en este caso vamos a dejar así prioridad 9 y listo hay muchos duplicantes que no están haciendo nada así que creo que tenemos el suficiente espacio como para que puedan venir y construir las cosas que necesitamos por acá vamos a terminar construyendo estos bloques que me faltan esto simplemente para generar bloques para evitar que una sobrepresión los pueda romper y que caigan todo el todo el etanol caiga para abajo y me rompa todas las puertas de agua que tenemos en la parte inferior ya que en algún momento todo este etanol va a pasar a moverse y lo vamos a colocar en otro lugar que realmente no sé por ahora dónde pero en algún en algún otro lugar va a terminar quedando aunque más bien tenemos entonces todo esto construido perfectamente los cables creo que ya están construidos si vemos la carga energética que tenemos 1690 por acá tenemos 1920 acá tenemos 10.680 watts pero este es porque está conectado para el lado de arriba y bueno esto es un montón de cosas y además están todos los ganty por acá tenemos 1210 todavía tenemos una carga energética bastante grande que podríamos sufrirla en cualquier momento por aquí estoy viendo que los sistemas ya están empezando a funcionar me caché salamar prioridades máximas esto lo voy a conectar en máximo copy settings máximo y acá me está mandando los líquidos también en otro o sea empezó a funcionar incluso antes de que yo le diga que funciona ya tenemos más o menos 326 de temperatura aquí está haciendo sobrepresión porque me vieron a dejar un montón de disco gel jope dos segundos que le digo que hay que hagan otra cosa menos mal que no entró en sobrepresión este los bloques de aquí necesito eliminar el disco gel de acá abajo a ver si se puede voy a construir oh que lío que lío por favor contrúenme este bloque por favor por el amor de ala contrúenme este bloque aunque estamos dejando agua salada no sé por qué pero tenemos agua aquí habrá y habrá visto hielo y se congeló seguramente habrá habido un poquito de hielo en esta parte y se congeló vamos a romper esto ahí está limpiamos y volvemos y volvemos a construirlo funcionó pero me lo dejó en 77 grados eso hay que tener cuidado porque eso se puede llegar a ser un problema bastante bastante tocho como dije miren aquí tenemos un pequeñísimo problema bien que es que esto se va a conectar y apenas empieza a funcionar va a empezar a mandar los líquidos como como a nosotros como nosotros no queremos realmente por lo tanto aquí lo que vamos a hacer va a ser construir dos puertas van van a ir construida una en realidad debería construir una aquí y otra aquí pero el tema es que estas puertas están un poco medio mal conectadas pero no importa vamos a romper este de acá vamos a conectar esto por la parte superior y diri 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 vamos a conectarlo esto por aquí vamos a romper este vamos a romper esto vamos a romper esto ya está mercury ostras mercury está al orden del día bien y acá simplemente conectamos esto con esto esto con esto vamos a conectarle por acá un sistema de switch, otro sistema de switch por este lado esto lo rompemos, rompemos todos estos cables que no nos estarían haciendo mucha falta que digamos, y el sistema ANN simplemente va a estar conectado con cada uno de los shoot-offs que tenemos en esta zona de esta manera nosotros vamos a controlar cuando realmente queremos que se prendan o no ahora mismo no tenemos agua en este lugar, así que es un pequeño pequeño problema, pero no importa ahora hay que apagarlo en cuanto se pueda se apaga y se apaga y creo que si no me equivoco ya estaríamos con todas las conexiones perfectamente listas bien, por acá tenemos un poquito de agua que la idea era que tiren brine, estoy esperando que tiren más brine, y acá sí que me controlan el bloque que me van a tirar el viejo gel prioridad 9, no habla de otro bottle y ahora hay que esperar, voy a esperar porque mejor, me conviene esperar porque no esperé y simplemente tiraron cualquier cosa vamos a esperar a que vengan a tirar el viejo gel hay 7 duplicantes que no están haciendo nada para que se den cuenta nomás ahí está, perfecto, vemos siento tanto, ok, perfecto ya tenemos aquí entonces la puerta del viejo gel esto en esta parte, y listo, acá tendremos entonces la caída de líquidos sin problemas acá tenemos casi 1857 de hidrógeno por acá tenemos 1888, 1900 y 1900 eso se debe, se nota muchísimo el uso de hidrógeno que tenemos en el lugar y si realmente sirve o no por acá lo único que nos queda están tirando ahí un poquito de brine ya calculo que mientras más brine diremos mejor va a ser porque las temperaturas tenemos que mantenerlo lo mejor posible bien, construyamos más o menos eso entonces por aquí, ya entrarían los líquidos en este lugar y vamos a construir lo que va a ser la bajada de líquidos que la bajada de líquidos justamente y por eso construimos todo esto que va a ser por esta zona de aquí esto se va a conectar directamente a este punto en esta zona ¿por qué? porque necesitamos que los líquidos salgan fríos en este lugar y como verán aquí va a ser un lugar donde vamos a tener posiblemente mucha reserva de líquido constantemente igualmente hay que medir bien si necesitamos tener una reserva de líquidos lo suficientemente grande o no por lo tanto creo que para medir eso para decir, bueno, miren me conviene que tiremos líquidos porque ya estamos teniendo mucha agua contaminada o ese tipo de cosas lo mejor es construirle mejor un sistema de automatización por aquí de un shoot-up que simplemente haga ese trabajo de mandar los líquidos cuando nosotros querramos a donde nosotros querramos con un sistema de signal switch para controlar esto correctamente por lo general esto va a estar todo el tiempo prendido así que se va a mover tal cual bien, lo tengo a Cedric que está yendo a buscar Brine así que lo voy a cancelar y voy a colocarle directamente agua para que vengan a tirar agua en la parte superior creo que no hay agua por lo tanto creo que van a tener que ir a dejar agua salada pero no, no, no si o si tienen que tirar agua porque ya hay agua aquí o sea, no sé cómo y dónde ni por qué apareció agua en esta parte imagino que habrá habido un poquito de hielo no sé, es que es hasta irrisorio creo que habrá habido hielo en ese lugar pero bueno, por suerte este Gaze ya está empezando a funcionar así que está tirando agua agua limpia por este lugar y estamos teniendo aquí un poquito de agua en la parte inferior aquí también tenemos varios botes de agua tenemos 2775 kilos de agua que eso me gustaría que no esté pero es casi lo que tenemos siempre por acá podríamos construir un muro más y acá construir un par de escaleras para que los duplicantes que van sacando el agua que no debería estar lo puedan ir recolocando puedan ir sacando el agua que está en el suelo que normalmente esa agua queda ahí como remanente y va a quedar ahí porque ningún duplicante puede sacarlo así que vamos a intentar reconstruir eso y hacer el botecito o la zona de agua limpia un poquito más grande bien calculo que tiraron aquí 100 de agua 100 de agua 100 de agua listo tiraron bastante agua por lo que estoy viendo vamos a cancelar entonces esto vamos a tener que romper el muro que tenemos aquí el muro que tenemos aquí y vamos a dejar que todo este oxígeno oxígeno que tenemos acá almacenado se pierda bien lo último que nos queda por hacer es el sistema de enfriamiento para los generadores de turbinas así que vamos a agarrar lo que es un poquito de aluminio que ahora que lo estoy viendo aluminio tenemos casi poco y nada por lo tanto vamos a tener que utilizar lo que es el mejor el termio que tiene una temperatura muchísimo pero mucho mejor que lo que es el aluminio bien y los líquidos simplemente van a venir por este punto y se van a conectar aquí van a hacer esto puente puente y se conectarán aquí con otro puente seguramente y acá tendré que romper este bloquecito y bueno sobrevivirá el agua que tenga que sobrevivir por ahora estoy viendo que acá está circulando un poquito de agua que es un agua 89 grados que por el momento no hacen ningún problema pero bueno y acá tenemos casi que todo cerrado así que vamos a terminar cerrando lo que queda vemos la cantidad de líquidos 41 kilos de agua 78 kilos de agua vamos a colocar el puente por aquí puente por aquí y acá no va a ir puente no debería ir puente pero ya cuando esté todo conectado hacemos circular el agua para el lado de abajo y le vamos a intentar cargar con un poco más de agua a la zona porque por lo que estoy viendo lo necesita ok creo que estaríamos ya con todo el sistema de enfriamiento de líquidos vamos a irnos un segundo a nuestro buen amigo porque esto se está quemando porque esto se está incendiando porque el topo seguramente decidió rejurgitar el regolito en este lugar se rompió por el bloque pero este al mismo tiempo tomó la temperatura de ese regolito que seguramente está a una temperatura muy pero muy grande por lo tanto esto lo vamos a reconstruir de termio me parece vamos a utilizar el termio porque es un material que por lo que estoy viendo tenemos en grandes cantidades bien ahí lo tenemos al llovevole funcionando ya está totalmente grumet por lo tanto va a empezar a reproducirse de una manera bastante fuerte y eso me gusta incluso las incubaciones las podríamos tener por este lado al fin y al cabo no no importan demasiado bien vamos a construir aquí entonces de vuelta los sistemas estos lo vamos a construir con obviamente un poco de esto este Iron Ore creo que el topo se lo va a comer no sé si comen Iron Ore espero que no bien aquí pasó algo raro aquí pasó algo super mega archi raro tenemos un poquito de Visco Gel aquí adentro saben como puede molestar esto verdad bueno digamos por suerte el Visco Gel recién se hace en hasta los 479 grados así que por el momento no va a pasar nada pero el haber colocado Visco Gel aquí y haber habido una pequeña sobrepresión hizo que seguramente este bloque se rompiera y tire un poco de Visco Gel para el lado de adentro pequeño problema pero bueno por suerte el Visco Gel no se va por más que esté a 93 grados no le va a pasar absolutamente nada menos mal sinceramente menos pero menos mal bien por lo último que me quedaría por construir aquí sería el sistema que tenemos por este lado y tendríamos entonces casi casi que todo listo vamos a cerrar por acá vamos a romper este Emptier y acá simplemente todo esto como lo tenemos aquí va a ir cerrado con una puerta con un bloque sin su ley directamente la energía va a ser provista por el lado superior calculo que tendrá la suficiente cantidad de energía para que se pueda vamos a intentar mantener siempre las cantidades de este de esta reserva líquida e incluso por aquí si bien esto tiene una puerta digamos como verde podríamos construir una puerta a ver una Memory Toglim se podría construir tranquilamente una Memory Toglim por es que justo la Memory Toglim tiene las posiciones horribles se podría construir una Memory Toglim en este punto estoy viendo como la puedo construir para que no sea tan tan jodidamente difícil vamos a tratar de construirla por acá bien la automatización simplemente vendría por aquí abajo se conectaría aquí aquí tendría que hacer un puente y conectar esta en esta zona la única diferencia de que esta de aquí tiene que mandar una puerta NOT esta mandaría una puerta una señal verde todo el tiempo porque tiene las cantidades suficientes o sea tiene las cantidades mínimas por debajo de lo que requiere por lo tanto aquí la señal siempre sería una señal verde y aquí también sería una señal verde salvo que esto llegue a tener tope o creo que no hace falta tener una puerta NOTE vamos a ver qué hacemos porque esto va a mandar señal verde todo el tiempo que esto lo va a tener más o menos apagado imagino no creo que me estoy liando igualmente miren esto esto mejor esto mejor no lo voy a hacer porque va a ser más lioso que otra cosa y dejemos conectado como estaba conectado desde antes bien entonces ya tenemos todo esto listo vamos a pasar al sistema de enfriamiento que es lo último que nos quedaría por conectar esto lo conectamos aquí rompemos esto podríamos ir cerrando poco a poco esto conectamos aquí y esto conectamos en la parte de abajo vamos a esperar un segundo para que los líquidos pasen lo tenemos más o menos más o menos más o menos y ahora con ok 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 acabo de ver el problema está conectado mal la entrada es esta y la salida es esta yo estoy conectado la entrada con la salida y la salida con la entrada voy a tener que romper este bloque de aquí me parece pequeño error pero bueno igual lo podemos solucionar bastante fácil conectándolo por acá vamos a ver qué pasa esto es error no me di cuenta que la entrada era en el otro lado porque teníamos que haber construido esto un poquito al revés o sea el sistema iba a ser que venga por aquí el líquido venga así simplemente era moverlo hacia el revés que todavía se puede hacer sinceramente todavía se puede hacer simplemente tenemos que romper los puentes para no liarnos tanto rompemos los puentes rompemos los puentes simplemente los puentes hay que redirigirlos al revés y con eso problema solucionado ahí estamos perfecto redirigimos redirigimos los puentes al revés esto lo conectamos directamente con esto y ahora mismo va a haber como un pequeño sistema de circulación así tal cual lo están viendo y hay que romper el bloque del medio este bloque lo tenemos que romper en algún momento si tira agua fría perfecto si no tira agua fría perfecto si tenemos suerte no tira nada de agua fría perfecto así que no hubo ningún cambio de nada y acá bueno tenemos toda la circulación tranquila del agua como se debe bien creo que por el momento ya lo tenemos perfectamente el sistema de enfriamiento esto empezaría a enfriar poco a poco todo el sistema que tenemos aquí tenemos un poco de agua en esta parte esto ayudaría mucho para que también el líquido que pasa o circula por el lado inferior transfiere la temperatura mucho mejor a los termos a los generadores de turbina no termocotunas pero esto no lo podemos construir ¿por qué? porque esto también hace una transferencia bastante fuerte a los bloques que tenemos abajo que son bloques insulate y esto si no quiero que tengan ninguna termoconductividad ni nada así que lo vamos a terminar limpiando lo mejor que podríamos hacer para intentar aumentar un poco la eficiencia del traspaso de gases de un lugar a otro será construir algún que otro tenshive en la parte central de este lugar en este caso vamos a utilizar sandstone ya que tenemos ponemos aquí un par de bloques de sandstone ponemos prioridad 9 y listo aquí no limpia absolutamente nada que podría tranquilamente haberlo limpiado en esta parte que tenemos granito o tenemos varias cosas que no me gustaría que estén vamos a destruir esto lo voy a quitar todo y lo vamos a volver a reconstruir para que quede más que nada limpio lo que quiero aquí más que nada es limpieza nada más bien y acá creo que la podemos ir cerrando toda la zona vemos aquí a los topitos esto le voy a colocar para que vengan a dejarle la comida pobre a estos muchachos y listo después hay que hacer un sistema de enfriador de materiales si queremos a los de electapol vamos a necesitar sí o sí un sistema de enfriamiento de temperaturas ahora mismo los topos están consumiendo no sé si tengo por aquí la temperatura de lo que consumen bueno algo a 174 grados hay que intentar hacer que consuman a temperaturas un poquito más bajas aquí ya están construyendo todo vamos a pedirle a los duples que se quiten todas estas cosas que están aquí abajo y yo creo que con esto ya lo tenemos perfectamente listo el sistema de enfriamiento simplemente lo que tenemos que hacer ahora mismo es esto que está a 77 grados por ahora no lo voy a tocar no quiero que se conecte ni lo voy a intercambiar ni nada por el estilo porque es una temperatura muy alta que la verdad es que no me ahora mismo no me estaría interesando que vaya para la parte inferior tenemos esta cantidad de agua salada por este lugar y esta cantidad de agua aquí también tenemos solamente esta cantidad bueno el geyser está funcionando así que nos viene espectacular y si no me equivoco vamos a irnos un segundo en la parte inferior si no me equivoco esto lo paramos o sea dejé de utilizar todo este sistema de agua contaminada por este lugar porque quería que las pincha pepper plant se mantuvieran y se alimentaran con el sistema de agua que tenemos en la parte de abajo gracias a los generadores de petróleo bien que por ahora por lo que estoy viendo ya están en 47 kilos o sea que está funcionando bastante bien y acá incluso miren estas cantidades de líquidos que han descendido eso significa que estamos muy pero muy bien podríamos intentar automatizar esta zona ya por aquí como para hacer que funcione de manera automática si bien yo lo controlo por este lado por ejemplo podría construir aquí una sobrepresión cuando el sistema detecte vamos a ver aquí o ya está construido no sé no, no está construido con nada bien cuando el sistema detecte que esto está por arriba de tantos que está lleno directamente pare y haga que esto no funcione entonces de esta manera tendríamos muchísimo mejor contrado el tema del agua de la absorción de líquidos en esta parte esto va a estar un poco más complicado construirlo porque esta sería una parte interna vamos a construir aquí un par de escaleras y nos tendríamos que meter a estos bloques también así que vamos a romper por acá esto ya no viene a ser parte de lo que necesitamos construir pero lo voy a hacer simplemente para tener más automatizaciones y mejor automatizado todo más que nada aquí no lo voy a conectar todavía porque quiero ver que funcione y volvemos a la parte superior y creo creo que esto ya estaría simplemente ahora lo que nos queda es cerrar en la zona al 100% tendríamos que eliminar todas las cosas que están aquí en el suelo quiero ver las temperaturas son temperaturas espectaculares así que me parece que esto podría llegar a funcionar muy pero muy bien y vamos a ir seteando las temperaturas a las cuales nosotros queremos que esto realmente tire o mantenga el agua principalmente creo que el agua como lo necesitamos como tal necesitamos un agua más o menos a 30 grados ya que los árboles quiero ver el tema de los árboles donde están aquí los árboles necesitan una temperatura entre 15 y 40 por lo tanto me parece que 30 grados sería lo correcto creo que solamente los árboles necesitan desagua y acá tenemos también una caída de líquidos que está siendo a 28 grados por lo tanto para no modificar tanto las temperaturas a esto lo vamos a setear por debajo de 30 grados entonces cuando esto tenga una temperatura por debajo de 30 grados lo va a mandar a los líquidos para la parte inferior y esto obviamente va a funcionar cuando esto esté por arriba de los 30 grados y ya podemos entonces setear estas temperaturas unas por debajo y otras por arriba y ya está todo cerrado así que calculo que entonces todo estaría listo la caída de líquidos que viene por aquí también ya estaría y esto no sé qué le pasa todos los inputs cerrados todos los inputs cerrados no hay vapor perfecto me parece que está bien ok vamos a empezar a ver cómo circula el agua para empezar a ver si esto funciona como se debe o no bien primero que todo vemos las temperaturas aquí ya está detectando que tiene menos de 30 grados incluso está mandando el agua a una temperatura de 20 grados ok esto va a combinarse con esto y va a disminuir obviamente la temperatura que tenemos aquí a 77 que justamente eso era lo que quería que más o menos disminuyeran un poco las temperaturas en esa zona eso también lo que va a hacer es que la cantidad de líquidos que tenemos aquí abajo se empiecen a descender muchísimo más rápido y toda esta agua salada que tengamos se empieza a utilizar también muchísimo más rápido pero como dije todo esto tiene que ser un sistema que tiene que funcionar a la par de todo esto lo vamos a poder modificar y creo creo que lo mejor lo mejor de todo esto sería mantener como prioridades los sistemas de aquí arriba porque aquí al fin y al cabo necesitamos energía y puede llegar a ocurrir algún problema entonces lo mejor que voy a hacer aquí va a ser conectar esto por aquí y voy a conectarle un puente para que tenga prioridad más que nada de los líquidos inferiores uy acá me falta construir esta tubería ok podemos romper aquí tranquilamente imagino para que se controle esa tubería y creo que con esto y un bizcocho ya lo tendríamos hecho bien por acá vamos a ver entonces la cantidad de líquidos que tenemos 589 vamos a ver el sistema de switch que nosotros quisiéramos activar ahora mismo que es el superior porque necesitamos que funcione lo que es el agua del agua salada bien no el de aquí tenemos muchísimo hidrógeno por este lugar tenemos 963 kilos aquí tenemos 500 5000 kilos de oxígeno así que hay suficiente vamos a revisar que esto funcione principalmente bien y estoy viendo que aquí tenemos problemas en cuanto a la en cuanto a la llegada de líquidos ok 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 ya empieza a ser tope ya empieza a ser tope eso es bueno porque estaba primero agarrando la mitad pero ya está cuando empieza a ser tope ya es otra cosa ya estamos a 34 grados ya empieza a circular nuevamente y me lleva en agua a una temperatura de 20 bueno la verdad es que no me disgusta 20 grados también es bastante bueno así que me gusta bien y bueno acá este sería un sistema entonces de generación de agua fría o bueno un sistema de enfriamiento de agua y esto va a funcionar constantemente todo el tiempo que tenga que ser posible y bueno esto simplemente para poder generar un montón de agua vamos a esperar un segundo quiero ver que esto funcione bien no quiero ver que haya ningún problema además estoy esperando más que nada que se genere el vapor aquí abajo y como verán el agua el agua el agua salada y todo eso van a empezar a generar brine acá ya tenemos un agua a 37 grados que quiero que se enfríe el agua esta quiero que llegue por lo menos unos 30 ya que estamos teniendo más o menos una temperatura de 20 grados me parece que que llegue a 30 va a ser lo ideal bien y para que quiero todo esto porque porque necesitamos agua para cocinar como habrán visto mientras este geyser deja de funcionar empezamos a tener mucha pero mucha falta de agua en la en todo esto entonces de esta manera podemos intentar tener otro otras cantidades de agua en la zona y creo que si no me equivoco esto estaría espectacular bien vamos a ir a revisar un segundo pero lo voy a dejar funcionando ahí aunque esto de dejar funcionando ahí así solo es la peor decisión que puedo cometer siempre bien vamos a romper por acá aquí me parece que voy a construir un bloque y le voy a construir un desoxic un desodorizante para el agua para el oxígeno contaminado que tenemos en la parte superior esto es simplemente para que los dupli vengan a construir estos cables de automatización que faltan en esta zona entonces ahora mismo esto estaría en función verde ok que lo podríamos hacer que significa que el sistema va a estar en funcionamiento todo el tiempo esto incluso lo podemos automatizar seguramente con una puerta AND esto iría con una puerta NOT en este punto esto iría conectado o algo tal que así conectaríamos una puerta AND por aquí esto lo vamos a romper y la signal switch la vamos a conectar en este punto la podría haber conectado un poco más abajo pero bueno decidimos conectarlo ahí y listo menos mal que los duplicantes no entran en frío total o sea que no se hacen daño por el frío porque si no aquí también estaríamos teniendo problemas ok y ahí lo tenemos poco a poco vamos avanzando con el tema de producción de comida cada vez más más y más y eso me parece que es espectacular ya tenemos aquí una buena cantidad de líquidos a 31 grados lo correcto y bueno realmente esto va a funcionar hasta que tenga por lo menos 15 toneladas de agua en estas partes bien estoy viendo que esto está empezando a romper se están aumentando las temperaturas de los shutoffs de oro no me contes no me contes vamos a apagarlo no me digas que los hice de oro me quiero matar gente los hice de oro como los voy a hacer de oro esto tenía que haber hecho de hecho de termio me confundí y ahora como hacemos para entrar sin sin morir en el intento como voy a hacer para entrar para entrarlo sin morir en el intento y acá tenemos ahora mismo estos sistemas que se encuentran medio trabados ok bien lo bueno es que acabamos de ver un pequeño error en todo esto y me parece que eso es bastante guay vamos a colocar aquí vamos a sacar todos los líquidos que tengamos en la parte interna del sistema perfecto bien y acá tenemos que entrar hay que reparar estos shutoffs de alguna manera hay que entrar aquí y reparar esos shutoffs lastimosamente tengo las escaleras justo en este punto así que vamos a tener que hacer escaleras por acá esto es una manera para que puedan entrar a reparar cualquier cosa que tenga un poquito de vapor esto no se puede no se puede aplicar muy que digamos muy bien aquí por el problema del vacío pero aquí si lo podemos hacer simplemente vamos a romper por acá todo esto y también esto se puede utilizar gracias a que tenemos bizco gel también podríamos utilizar un poco de un poco de crudo de petróleo ya que reciben temperaturas bastante altas y el vapor no se va a meter ni se va a querer salir pero el único tema es que aquí vamos a tener temperaturas calientes y en paso también podemos entrar y limpiar un poco esos bloques salados que tenemos en la parte interna bien ponemos en el autobot prioridad máxima vamos a dejar que tire más o menos unos 200 kilos y cerramos y en este caso si voy a necesitar 200 kilos pedimos que lo vengan a romper me estima que lo tenemos que hacer de a uno y por suerte bueno tuvimos esos pequeños errores que me parece que son necesarios bien esto cerraríamos por acá ahora simplemente rompemos este bloque no el arriba primero ya iba a mandar la cagada rompemos el bloque de arriba esto hace que se disperse un poco todo esto y rompemos el bloque de abajo vamos a romper lo que son los shoot off lo vamos a reconstruir de termio pero aquí no tenemos absolutamente nada nada raro y vamos a pedir a los duplicantes que vengan a recoger todos los materiales de aquí adentro ojo con este plástico ojo con este plástico que el plástico se transforma vamos a ver el plástico este que me lo tienen que sacar ya mismo de aquí el plástico en los 160 grados bueno no traigo a 160 grados menos mal menos mal pensé que era mucho menos lo construimos de termio y lo construimos de termio prioridades 9 para todo esto le pedimos a los duplicantes que se vengan a llevar todos los materiales que tenemos en esta parte otra vez y creo que ya está pequeña liada que tuve pequeña pequeña liada que tuve otra cosa que podré intentar modificar y construir en este lugar sería un sistema como de absorción de líquidos sería que en este caso utilizaríamos este shootoff que tenemos por acá para mandar una señal para que el sistema cuando detecte que ya no hay líquidos en esta parte directamente absorba todo de esta manera vamos a construir por aquí una automatización esto lo vamos a tener que modificar esta automatización la vamos a tener que construir por este lado rompemos por acá vamos a construir un bloque esto que ustedes están viendo aquí es para que no tengamos ese problema que tuve al final vieron que había como un par de líquidos que iban circulando y estaban todos separados unos de otros y no se podían absorber como se debía bueno es simplemente para eso para que no tengamos ese problema vamos a colocar aquí un sistema de sensor de elementos de líquidos para medir el agua cuando detecte que aquí hay agua entonces esto no va a funcionar igualmente este sistema no va a ser una automatización tan tan simple va a ir con una filter gate y acá cuando este sistema detecte que ya no hay agua durante no se 60 segundos digamos si en 60 segundos no detecta que hay agua vamos a dar una señal verde para que esto pueda absorber todo entonces de esta manera aquí tendríamos todo constantemente con lo que necesitamos y acá vamos a hacer que esto detecte agua ok 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 me estoy confundiendo bueno si es agua detecta que hay agua tiene que mandar una señal verde si detecta que hay agua manda la señal verde que yo no quiero que sea verde quiero que sea roja entonces está mal construido bien vamos a reparar esto ponemos filter gate por acá y acá simplemente rompemos esta filter gate y le construimos una puerta not aprovechamos para reparar todo lo posible ahora menos mal que vimos todos los errores así ya lo dejamos perfectamente listo y yo creo que con con cualquier error que tengamos ya esto no va a tener ningún problema bien entonces creo que ahí estaría esto no está detectando agua manda una señal verde para que esto funcione y esto ya lo conectamos nuevamente a menos 30 y esto a menos 30 y listo ahora si cerramos simplemente las puertas construimos este bloque ahora mismo con esto que estoy haciendo aquí obviamente que aquí está saliendo un montón de calor así que tenemos que cerrarlo lo antes posible y ya después simplemente limpiamos el visco gel reconstruimos todo y ya está entramos a la zona esto se puede entrar tranquilamente pero con visco gel es mucho más rápido bien con petróleo y con crudo también se puede hacer pero es mucho más lento hay que tirar un poquito de crudo después un poquito de petróleo tienen que ser cantidades muy pequeñas para que esto no pase nada y a la mínima que haga una temperatura por debajo del vapor y se transforme el vapor en agua F porque se rompe todo por eso hay que hacerlo rápido y tampoco hay que dejarlo abierto durante mucho tiempo porque se trata más de empezar a tomar temperaturas frías rompemos aquí rompemos aquí eliminamos aquí limpiamos todo eso construimos aquí todo rompemos este bloque prioridad 9 prioridades 9 y ya está sistema reparado ahora vamos a volver a hacerlo funcionar esto le vamos a colocar aquí más o menos unos 50 60 120 segundos o sea tiene que estar 2 minutos sin agua 2 minutos es mucho así que yo creo que va a funcionar bien ahí empezaría a entrar el agua sin problemas perfecto quiero ver aquí la temperatura 30 grados una temperatura perfectamente exacta así que lo vamos a conectar por acá y esta agua ya iría hacia la zona que nosotros queremos si lo quiero parar activo esto para que no vaya más agua y solamente el agua que tenemos aquí es el que va a descender por esta parte y se va a conectar aquí como aquí tenemos agua entonces creo que eso no nos va a hacer falta pero al mismo tiempo creo que no tenemos suficiente agua así que hay que tener cuidado también con eso bien yo creo que entonces el sistema de enfriamiento lo tenemos perfectamente listo aquí ya tenemos a nuestro chopebole perfectamente grande las cantidades de de huevitos de esto creo que solamente hay una que acaba de darlo él así que vamos a intentar incubarlo esto no lo estuve incubando pequeño error mío voy a dejarlo ahí en prioridades máximas a ver si viene alguien a incubar a darle el ulavip acá tenemos un bloque roto que es una pipa insulate no sé qué habrá pasado aquí calculo que habrá estado en no sé qué habrá pasado aquí sinceramente no sé qué habrá pasado aquí para que se rompa esto hay que tener cuidado no sé no sé qué habrá pasado tiene una temperatura muy baja no debería por qué haberse roto pero se rompió I don't know pero bueno en fin yo creo que el sistema funciona correctamente el enfriamiento de la temperatura está espectacular la cantidad de agua que producimos es un agua a unos 30 grados aproximadamente está seteada para que sea por debajo de eso así que me parece que lo vamos a tener bastante bien el sistema de enfriamiento está espectacular los sistemas energéticos también están espectacular por lo que veo no tenemos tanto gasto energético en cuanto al hidrógeno así que creo que no va a haber ningún problema y en caso de que lo haya no sé podemos suplirlo de cualquier otra parte no pero tenemos bastante bastantes reservas de hidrógeno para que eso nos llegue a pasar en fin yo creo que hasta aquí no más lo vamos a dejar quiero ver aquí un segundo 221 kilos de hidrógeno ok aquí está también empezando a acumularse va mucho hidrógeno tenemos muchísima agua así que en cualquier momento tengo que intentar también hacer aquí una pequeña limpieza bastante fuerte de todo el lugar acá también tenemos un montón de agua contaminada un montón de sistemas bastante buenos que ahora mismo esto los voy a lo voy a pasar a prender esto ahora mismo bueno esto lo voy a apagar esto lo voy a activar vamos a esperar a que esto se cierre esto ya lo creo que lo puedo prender bien y el sistema va a empezar entonces a mandar líquidos como se debe nuevamente este sistema está bien está muy bueno para la cantidad de agua contaminada que mandamos y acá vemos y acá vemos que ya se han utilizado por lo menos 5 toneladas por este lado de agua contaminada y se seguirán utilizando más y más cantidades de agua contaminada que producen en la parte superior los generadores de petróleo y esto bueno ni hablar la cantidad de dióxido de carbono que tenemos aquí adentro que es de 3291 kilos que no sé hasta se me ocurre que voy a tener que meter más slickers en la zona interna pero bueno en fin gente espero que les haya gustado mucho el sistema y cada vez la base tiene pequeñas construcciones super mega tochas y son pequeñas y es una base puramente casi vertical puramente digo porque tenemos aquí un par de geyser que no están construidos en las zonas que nosotros nos gustaría pero están construidos ahí bien simplemente la dos construcciones encima de los geysers y la pero en cuanto a todo lo demás creo que vamos aplicando si bien espacio que tenemos espacio que utilizamos y vemos como más o menos lo vamos maniobrando en fin como siempre digo like favorito suscribanse nos vemos en el próximo video directo lo que sea no solo en ese deporte porque nos hacen muy pero muy bien en la salud siganme en twitch que estamos jugando en directo todos los lunes miércoles y viernes también martes y jueves algunas veces los en discos que tenemos la comunidad de oxygen no te incluyen para que se puedan unir y hacer un montón de preguntitas para sacarse un montón de dudas y cualquier ayuda que necesiten también la pueden hacer tranquilamente en ese lado en fin y ahora si yo lo dejo hasta aquí nomás nos falta gas natural ¿no? si ostras bueno tenemos bastante igualmente por acá de reserva bye 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 gracias